calabacín zucchini sin freír en el horno os va a quedar con un pintón como el que veis en la imagen con el toque crujiente con ese rebozado fantástico tenéis que preparar esta receta buenos días yo soy bt esto es la cocina de la abuela y hoy traemos una receta sanísima con calabacín zucchini si seguís esta receta los prepararéis deliciosos y no tendréis que freírlos nunca más empezamos ahí os van los ingredientes por supuesto calabacín 2 o 3 calabacines hermosos como estos también utilizaremos 3 huevos para el rebozado 100 gramos de pan rallado 80 gramos de queso en polvo una rama de perejil fresco dos dientes de ajo y por supuesto la inexcusable sal ahí está un poquito de sal como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no ya sabéis tocáis el pause cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla son poquitos fáciles y sanos ninguna grasa empezamos lo primero que vamos a hacer es picar nuestra rama de perejil en trocitos a mí me gusta trocitos así que se vean que van a quedar súper buenos en este empanado que le vamos a hacer tan sano venga ya lo tengo seguimos una fuente amplia donde os entren los calabacines enteritos aquí vamos a mezclar nuestro pan rallado con nuestro queso parmesano pecorino el que más os guste y también con el perejil que acabamos de picar además de esto vamos a agregarle nuestros ajos picados súper finos o machacados si tenéis un aparatito de estos de machacar ajos pues fantástico ahí va un poquito de fuerza vamos metiendo los ajos partidos en mitades para que se machaquen mejor todavía suficiente adentro que más una pizquita de sal aquí va la sal adentro ahora vamos a remover bien para que se mezcle sobre todo el queso con el pan y nos queden fantásticos venga 20 segunditos no tardamos más ahí está aquí tengo el queso que voy a utilizar ahí está es en polvo y en mi caso es parmesano os vale pecorino que también queda muy bien y si no lo encontráis pues mozzarella cualquier tipo de queso bien rallado bien en polvo os serviría pues seguimos la receta siguiente paso los calabacines los vamos a partir buscando láminas más o menos de medio centímetro de grosor los extremos los quitamos ya los utilizaremos otro día para una crema o para un cocido así que no os preocupéis si tenéis que eliminar unos trozos ahí va venga una lámina seguimos sacando láminas y ya os digo que utilizaremos dos o tres calabacines yo creo que con dos voy a tener suficiente cuidadito con los dedos despacito y enseguida tendremos este paso bien listo ahí está como estos medio centímetro quizás un poquito más seguimos un bol amplio porque porque en este cuenco necesitamos mojar nuestros calabacines en huevo y que entren enteritos así que cuidadito con hacerlo en un plato pequeño porque será un fallo echamos los huevos dentro y después los vamos a batir podéis utilizar unas varillas un globito o un tenedor como queráis le damos un poco de caña ahí va y que se vayan batiendo bien nuestros huevos ya los tengo y ahora lo que vamos a hacer es mojar nuestros trozos de calabacín nuestras láminas muy bien en huevo que se impregnen súper bien ya lo tenemos así que pasamos a la fuente en la que tenemos mezcladas todas esas maravillas ese pan ese queso esa sal y ese perejil ahí que se embadurren bien como este ya veis que está siendo súper fácil bueno pues haremos cada lámina una detrás de otra y la vamos a colocar en una fuente para horno yo la he forrado con papel de aluminio o sirve también papel de horno y así no manchamos nada de nada vamos colocándolas ahí montando el tetris como podáis hasta que tengamos nuestra bandeja totalmente llena así la quiero muy bien qué necesitamos ahora pues nada más ir al horno así de fácil flipante horno calor arriba y abajo 200 grados centígrados y adentro hornearemos 15 minutos ni más ni menos esta temperatura 15 minutos suficiente pasado el tiempo estará así ahí lo tenéis ha cogido ese color dorado está crujiente están cocinados y se han quedado súper blanditos por dentro y súper crujientes por fuera una fuente vamos a colocar un poquito de tomate ahí muy bien tomate fresco que le va a ir súper bien a esta cena tan sana que estoy preparando un poquito de cebolla roja mi debilidad tiene un toque dulce aparte del intenso sabor de la cebolla y queda súper bien además es muy visual así que perfecto vamos colocando nuestras láminas de calabacín ahí está yo voy a formar un arco le damos la vuelta para que siga con la forma y ya veis qué platazo estoy preparando en nada de tiempo yo creo que llevo cinco minutos más o menos más los 15 minutos de horneado ahí está me entra el último ahí lo tengo y listo esto tan rico ya veis qué pintón lo vamos a llevar a la mesa y ahí lo tenéis no tendrás que freír los calabacines jamás quedan super buenos y aquí lo tenéis calabacines zuchini empanados al horno super sanos y quien da más pues ahora ya tenemos listo el plato fijaros es increíble lo rápido que se ha preparado y lo bien que huele una auténtica pasada nunca más tendréis que freír fantástico plato de inspiración italiana que voy a catar ahora mismo que no se me caiga ahí lo tengo todavía está muy caliente qué bueno está súper jugoso por dentro se nota el crujiente del pan el toque del queso el parmesano mirad qué pintísima más buena increíble tenéis que preparar esta receta y ya sabéis si os ha gustado acordaros de suscribiros al canal activar la campanita para que os avise de mis notificaciones regalarme un super like seguirme en instagram beat y cocina y todas esas movidas que siempre se me olvidan el facebook y esas historias el super like super sano buenísimo económico fácil que más quieres la receta es sana si la acompañáis con patatas fritas es nuestro problema o la dais un tomatito o algo sano aquí nos vemos las y Gracias por ver el video.